En Final Boss Project ya nos hemos podido pasar Froggy, y ahora en 5 o 6 minutos te voy a dar 5 motivos imprescindibles por los cuales querrás jugarlo. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Froggy es un juego de plataformas de acción y roguelite desarrollado por Wired Dream Studio. Lanzado el 14 de febrero de 2024, este título combina elementos de bullet hell y manipulación del tiempo en un entorno proceduralmente generado. El jugador controla a un sapo en una misión para rescatar a su perro, enfrentándose a hordas de enemigos en niveles cada vez más complicados. El primer motivo imprescindible para jugar a Froggy es por su combate intenso y dinámico. Froggy ofrece un combate rápido y desafiante. Los jugadores pueden usar una variedad de armas como cuchillos arrojadizos y habilidades especiales para esquivar las balas y eliminar enemigos. La mecánica de dash y la capacidad de congelar el tiempo añaden una capa estratégica al juego, haciendo que cada enfrentamiento sea emocionante y lleno de adrenalina. Evidentemente, el segundo punto es el diseño de niveles procedural. Cada partida en Froggy es única gracias a un diseño de niveles generados proceduralmente. Esto asegura que no haya dos partidas iguales, manteniendo la frescura y aumentando, por encima de todo, la rejugabilidad. Los entornos variados y los desafíos constantes obligan a los jugadores a adaptarse y mejorar continuamente sus habilidades. Decir que hay cuatro habilidades en concreto que se pueden mejorar, que son la cantidad de espadas, la cantidad de cronosferas, la vida o la capacidad de salto. El tercer punto importante es por la estética visual y sonora atractiva. El juego presenta un estilo visual pixel art vibrante y detallado, que recuerda a los clásicos de la era de los 16 bits. Los gráficos coloridos y las animaciones fluidas contribuyen a una experiencia visualmente atractiva. La banda sonora, que complementa perfectamente la acción frenética, mejora aún más la inmersión del juego. El cuarto punto son las mecánicas de manipulación del tiempo. Una de las características más destacadas de Froggy es la capacidad de manipular el tiempo. Los jugadores pueden congelar el tiempo para planificar y ejecutar movimientos estratégicos, lo que añade una dimensión única a la jugabilidad. Esta mecánica permite resolver situaciones difíciles de manera creativa y efectiva. Y para que lo entendáis en básico, cuando tienes varios proyectiles que vienen hacia ti, puedes aplicar dicha cronosfera para parar esas balas y poder escapar. Por último, quiero destacar los desafíos y la rejugabilidad. Froggy es conocido por una alta dificultad y unos desafíos constantes. Los jugadores deben enfrentarse a un total de cuatro jefes muy poderosos y superar obstáculos complejos, lo que garantiza que siempre haya un nuevo reto esperando. La posibilidad de mejorar las habilidades tanto permanentemente como de manera esporádica durante las runs y las armas del personaje añaden profundidad y motiva a los jugadores a seguir jugando para perfeccionar sus estrategias y, por encima de todo, para hacer los mejores tiempos. Con todo, Froggy es un juego de plataformas y acción que combina combate intenso, niveles proceduralmente generados y mecánicas innovadoras de manipulación del tiempo. Con su estética pixel art y desafíos constantes, para nosotros, Froggy es un 8,5 sobre 10, ya que es una experiencia emocionante y gratificante para los amantes de los juegos de acción y roguelite.